está bonita tu está bonita tu intro está buena su intro bien lo que usted hace eso yo me paso por todos sus vídeos para darle like que en un vídeo no le puso intro y en el otro tiene una intro diferente lo que sería bueno es que tuviera una sola intro lo que va a ser confuso porque lo primero que van a hacer el vídeo